Si 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 R.D. Santo Domingo Llegó man for loot a este lado Made in DR Si 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 Te voy a decir como me siento Te voy a decir como me siento Yo estoy parado nunca me siento No hay perdón yo no lo siento A todos estos raperos lo siento Usted va a ser yo voy lo siento Lo quiero rápido no lento No me hagan ponerme violento No conozco a nadie Que me diga que hace O hacer es de herede Sacrificio y sangre No me importa que tu crees El futuro yo gané Man for Louis te maté En el hoyo te enteré Tengo una pinta que tu nunca has visto en tu vida Ni Carlos Martinez me puede vestir Yo soy mi propio estilista Mi flow te noquea te da un trompon que te deja viendo estrellita Man for Louis el medallita Oro en mi cadenita No había luz prendí la vela Haciendo todo lo que yo quiera El verano entero El verano entero Yo sin polo che Yo sin polo che Coño no hay tiempo pa cuero Tu mujer me quiere ven cuero Mujer yo te voy a ser sincero Pa esto el que paga dinero Un millon Un millon Un millon Encuentrame en Santo Domingo Andando yo por la ciudad Te dije que esta es mi ciudad Me quiere no importa la edad Aquí no encuentro variedad Me voy a ser dueño de la ciudad Dame la llave de la ciudad Y que tu crees que tu estabas solo en este país coño Tu crees que no hay competencia Digo man fuck Ludo este lado Yo quiero un Grammy soberano Yo quiero un Grammy soberano Yo quiero un Grammy soberano Te juro que este es mi verano Yo quiero un Grammy soberano 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 Te juro que este es mi verano Te juro que este es mi verano Yo quiero un Grammy soberano Yo quiero un Grammy soberano Yo quiero un Grammy soberano Te juro que este es mi verano Yo quiero un Grammy soberano Yo quiero un Grammy soberano Yo quiero un Grammy soberano Te juro que este es mi verano Si Gracias por ver el video.